Muy buenas amigos y amigas, que tal estáis, la verdad es que espero que muy bien Y hoy simplemente os quiero enseñar una FAMAS que me ha salido, una FAMAS nueva de esta expansión, ¿vale? De 236, que la verdad tiene unos mayores disparos por minutos que he visto, ¿vale? Y eso sin aplicarle nada, lo único que también he visto que tiene un talento que tampoco ha visto yo nunca Que sin complicaciones, que es el daño aumenta un 15%, las modificaciones de puntería y estabilidad reducen la bonificación O sea, que el daño aumenta un 15%, ¿vale? Pero si le pones modificaciones de puntería o de estabilidad, reduce esa bonificación, ¿vale? Vamos a ver, vamos a probar el arma como es de estable, ¿vale? Claro, y supongo que lo harás para no abusar, porque claro, no es muy estable, ¿vale? Pero hace muchísimo daño con las revoluciones que tiene, ¿vale? Entonces supongo que sea para que no abuses y pongas mods de estabilidad y puntería y puedas hacer buaaaaa Pero de lejos, ¿vale? Vale, vale, entiendo, entiendo O sea, que tienes que hacer un arma muy potente, pero que tengas que disparar sí o sí así A rafaguitas, ¿vale? No está mal, vamos a probarla, vamos a aplicarle mods que no sean de estabilidad ni de puntería ¿Vale? Vamos a ver Este tiene puntería, este tiene estabilidad, puntería Es que todos van a tener estabilidad de puntería Le han hecho a ver ya Esta no, ¿vale? Perfecto Estabilidad, estabilidad, este tampoco ¿Vale? Y el que llevamos es que tiramos la cabeza, este es disparo crítico Pum, pum, este es mejor Este es mejor Vale Vale Distancia óptima y daño crítico Esta tampoco tiene estabilidad ¿Vale? Vamos a dejar esa por ahora Estabilidad, puntería, nada Estas no las podemos aplicar Vale, ahora lo mismo, estabilidad, 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 estabilidad Estabilidad, es que puntería, 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 puntería Aquí ya la han hecho a ver, ya la han hecho a ver, ¿vale? Vale, esta no tiene Perfecto, esta tampoco tiene Y daño crítico de arma, ya la tiene la cabeza Ya la tiene la cabeza, ya la tiene la cabeza Disparo crítico, disparo crítico, tiene la misma Pero luego daño crítico de arma, si tiene 16 y ya la tiene la cabeza Vale Vale, 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 las dos están muy bien, la verdad Esta con la lleva la MG5, vamos a poner esta ¿Vale? Este es de puntería, puntería O sea, y este tampoco, 16 daño crítico de la cabeza No daño crítico, ¿no? Nada, vamos a dejar esa ¿Vale? Ya sabéis que no podemos aplicar nada Que tenga puntería o estabilidad, ¿vale? Si tiene puntería o estabilidad Nos bajará La unificación de Del arma, ¿vale? Es uno raro, nunca lo había visto Nunca me había tenido que preocupar de esto Pero bueno, vamos a ponerle lo que pide Y estas ya no tienen estabilidad ni puntería ni nada O sea, esto ya Podéis ponerle lo que más os guste, ¿vale? Velocidad de recarga O que tenga más balas, ¿vale? Esta no porque la lleva mi arma No se va a ponerla, ¿no? Esta, por ejemplo Se podría poner, pero ya la lleva mi otra arma ¿Vale? Podemos poner esto Si queréis, para hacerla más rápido Podemos ponerla Tiempo de... Tiempo de... Carencia de fuego, ¿vale? Carencia de fuego, 10,9 ¿Vale? Creo que es la que más tengo No, esta tiene más, ¿no? Carencia de fuego Sí, esta tiene mucha más Pero... Ah... 52, 44, 49 Esta está bien 52 caídos pero si tiene menos cadencia de fuego porqué cadencia de fuego 10 cadencia de fuego 8 10 10 lo da a 5 a perfecto, y encima este no esta perfecto, pues ya esta, vale ya hemos equipado esto, no hace falta que le pongamos una de esto una pintura y vamos a probarla la letal esta... madre mía madre mía que vamos a gastar Vamos, que de lejos no es para disparar full auto, ¿vale? Vamos a ver Pero la verdad es que... ¡Buah! Dispara bastante rápido, ¿vale? A ver Parece un arma láser, o sea Casi que parece un arma láser Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Si disparáis así lo que es, ¿vale? Tiro a tiro ¿Veis? Parece full auto, pero no es full auto, ¿vale? Es tiro a tiro, ¿vale? Uf Y, bueno, no está mal O sea, a ver ¡Guau, guau! A media distancia es bastante letal, ¿vale? Está claro que lejos nos va a costar un poco más apuntar Pero aún así, podemos llegar a controlarlo Y disparando a ráfagas Está bastante bien, ¿eh? ¿Qué os parece? Vamos a ver Vamos a poner la mira Parece un arma láser, ¿eh? Buah, es rapidísimo, ¿eh? Pues sí, es bastante rápida, ¿eh? No le voy a negar que es un arma bastante rápida Se nos ha quedado en 990 y pico de EPM Por... Más o menos La verdad es que no está mal No está mal Es la nueva estafa más Que nos han dado ¿Vale? Y puede estar bastante bien, ¿vale? Ya si le ponéis, si queréis Que le dispare tan rápido Pero le podéis poner Un cargador que... Que dé más balas ¿Sabes? Que dé capacidad C de cargador 10,5 Capacidad de cargador Capacidad de cargador Capacidad de cargador Vamos a ponerle esta Que creo que no está usada Vale No está usada por ninguna Nada más que uso ahora mismo Y... Pues podéis... Bueno, es que no necesita Es que... Dispara tan rápido Que es que no necesita Velocidad de disparo, ¿eh? O sea Le podéis poner más munición Y esto es una... Esto es... Esto es una lluvia, ¿eh? Esto es la leche O sea No es muy... No es muy estable Pero bueno Eh Que tampoco... ¿Vale? Con un poco de... De acostumbrarse De lejos está claro Que es un poco Lola y lo Pero bueno Muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada Esta es la nueva fama Si queréis una tormenta de... De balas Una lluvia de balas Pues aquí la tenéis ¿Vale? Brutal Se va mucho Pero... La verdad es que Si disparamos así a rafaguitas De cerca Como podéis ver Podemos controlar perfectamente A media distancia también No está mal A rafaguitas, ¿vale? ¿Veis? Como veis A rafaguitas Se puede ¿Vale? Se puede, se puede Y... Luego de lejos Ya hay que disparar Un poco menos rafaguitas Pero también, ¿vale? ¿Veis? Y es muy constante O sea... Está muy bien Este arma, ¿eh? Está muy bien Está bastante entretenida Me gusta Y bueno Pues hasta aquí Este vídeo de la fama Y... Nos vemos pronto En el Watch Dogs Vamos a ver las armas Que nos ponen en el Watch Dogs Y todo Y... Espero que hayáis disfrutado De mis vídeos De The Division Espero volver pronto Pero ya sabéis Que lo tenemos La verdad es que completado Y... Muchas gracias por... Como siempre Por apoyarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima